Falta, pues ya está en el último tramo, ¿no?, del sexenio, pero ha seguido en campaña todos estos años. Mira, admiten de ayer. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué ves para el último tramo hoy? Mira, yo creo que está un poco desubicado. Nunca pensó que la oposición ciudadana, que decirlo. Sí, porque no de partidos. Le iba a pelear las calles y las plazas. Esa era como su fuente de legitimidad. La primera vez en la marcha del 13 todavía nos hacía burla y nos provocaba para que fuéramos al Zócalo. Y había puesto un estadio de béisbol y lo quitó. ¡Vengan! Como diciendo, ¿cuándo van a llenar? ¡Fifis! El pueblo está... Y fueron 60 y más marchas en todo el país. Y una muy grande, gigantesca, por reforma y monumento. A la revolución. Cuando ya dijimos, vamos al Zócalo, ya se preocupó y se quedó callado un rato. Porque en la primera nos insultaba y nos insultaba. En la segunda le dijeron, presidente, no le cargue la mano. Cuando se enteró que en el Zócalo eran los oradores, perdió la cabeza. Tiene alguna extraña razón de por qué no quiere el ministro Cossío. Que el ministro es un agente muy respetable. Y que creo que fue la mejor decisión nuestra ponerlo a hablar. Bueno, le peleamos las calles. Y todo se preocupó. Porque dice, ah caray, sí hay oposición y oposición ciudadana que quiere hacer una alianza con partidos.